En estos momentos cierran el acceso a la garita de Estados Unidos. Aquí se encuentran cerrando el paso a los vehículos para ingresar a Estados Unidos. Mucha gente se previno, casi no hay fila vehicular. Peatones muy pocos también, pero aquí andan cerrando, ya están cerrando el cruce vehicular. Ya no están permitiendo pasar ningún vehículo. Aquí podemos observar cómo andan, ya están los elementos resguardando aquí. Aquí podemos observar que ya personal de la patria fronteriza. Escuchamos también el helicóptero que anda funcionando. Como se había avisado, pues hoy temprano a las nueve de la mañana les notificamos en vivo que cerrarían el cruce y ya se está llevando a cabo en este momento. Aquí podemos observar personal del cruce militar, de los militares de Estados Unidos que están participando aquí en el cruce. En el cierre vehicular de acceso a Estados Unidos en San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera de San Luis Río Colorado, Sonora. Son pocos, la gente se preparó y cruzaron a tiempo varios. Ahorita observe ustedes poca la fila que hay de vehículos y la peatonal apenas se está formando. Pero bueno, aquí observamos pues el cierre del cruce vehicular. Esperemos pues que les den acceso a regresar por el mismo, por aquí por la garita mexicana. Aquí está el portón. A lo mejor a los que se quedaron atorados les dan chance de salir por aquí porque no pueden regresarse, pues, ¿no? Del lado de la garita mexicana estamos observando cómo están poniéndole ahí los topes, cómo están cerrando todo. Y aquí vienen llegando más elementos de la patrulla del cruce de aquí de Estados Unidos para resguardar la línea. Aquí vienen, están procediendo a cerrar más. Aquí están cerrando. Y van a extenderla. Se encuentran en el entrenamiento, en el entrenamiento para en caso de emergencia que están descendiendo ya de lo que son las alambres puntocortantes. Aquí están cerrando. Ahí pueden ver. ¡Suscríbete! puntualmente a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana iniciaron el operativo de sellamiento de la frontera de San Luis Río Colorado Sonora con la frontera con con San Luis Arizona aquí vemos pues a los señores trabajando mientras el helicóptero sobrevuela sobrevuela el área este cierre de cruce fronterizo ya estaba anunciado desde ayer desde las 4.36 de la tarde y si miren aquí observamos como ya les están concediendo que regresen que regresen los que se quedaron en la fila que regresen por el por los patios fiscales ya les abrieron el portón para que regresen mientras transcurre este operativo este simulacro este este entrenamiento que realizan se encuentran cerrados para los que nos están preguntando en ambos sentidos el cierre de la garita es en ambos sentidos es en de entrada y salida allá al fondo podemos si puede observar usted allá al fondo están colocando pues las las mallas que 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 cierran el tráfico el tráfico de Estados Unidos a México presuntamente este operativo será de 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 9 de la mañana a 11 de la mañana aquí personal del sistema del SAT están están otorgando la oportunidad de que regresen los vehículos por el portón de acceso que tienen para emergencia entonces ellos accedieron pues a a permitir que que se regresen los vehículos por el portón de emergencia mande muy bien por por que cuál es su nombre por favor soy eric salcillo me puede decir repetir por favor de nuevo para poder no se puede grabar aquí por porque es una federal ah muy bien claro está bien ya hizo su grabación nada más que sí ahorita me salgo porque es delicado ah muy bien muchas gracias eric gracias bueno pues aquí acercó eric a suplicarnos de manera atenta que nos retiremos y claro que sí vamos a obedecer a las autoridades con mucho gusto mientras tanto aquí les seguimos mostrando pues cómo se encuentra el cierre vamos a a a es que se observa más preparativo pero pues ni modo ya el joven eric salcido muy amablemente vino y me pidió que abandone abandone el recinto federal y lo vamos a hacer claro que sí con mucho gusto que tenga usted un excelente día un ratito más les estaremos transmitiendo desde alguna otra parte de la ciudad